Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Con la venia del señor ministro de Relaciones Exteriores, Roqueya Maita, damos inicio al acto de suscripción de documento entre la Corporación Internacional de BioLite Fórmico y la Central de Abastecimiento y su ministro de Salud, CEAS, para adquirir 15 millones de dosis de vacunas de Johnson & Johnson mediante una licencia obligatoria. Saludamos a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Gracias a la presencia del señor Víctor Hugo Aguilar, director general de la Central de Abastecimiento y su ministro de Salud, CEAS. Gracias. Agradecemos la presencia de cada una de las personas que nos acompañan de manera virtual. Gracias al señor ministro de Relaciones Exteriores, Roqueya Maita, al señor viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, y a todos los amigos de la prensa. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida del ministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. Muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo al ministro de Relaciones Exteriores, Roqueya Maita, al director del CEAS, de la director general de la Central de Abastecimientos y su ministro de Salud. Un saludo también a los representantes y a los ejecutivos de la corporación Violais, que se encuentran conectados vía Zoom, a la prensa internacional, que también está conectada vía Zoom, y a nuestros compañeros de la prensa nacional, que se encuentran con nosotros. Es un honor para mí dar la bienvenida a este acto. Este es un acto trascendental para nuestro país, debido a que todo el mundo está siendo afectado en este momento por la pandemia del COVID-19, y requerimos de toda la cooperación internacional para poder hacer frente a esta pandemia. Nosotros, como Bolivia, estamos trabajando junto a Violais para lograr una licencia obligatoria o una licencia voluntaria para que Violais pueda fabricar para Bolivia hasta 15 millones de dosis, utilizando estas licencias, utilizando estos mecanismos que existen en la Organización Mundial de Comercio, que permiten que los países en desarrollo podamos producir, fabricar vacunas, medicamentos genéricos, sin necesidad de pagar las patentes. Antes del año 2003, las licencias obligatorias de este tipo solo podían emitirse para la fabricación en el uso nacional de fármacos. Entonces, los países podían autorizar a sus propias empresas para fabricar estos fármacos utilizando las licencias obligatorias. Entonces, luego, en el 2003, después de una ardua negociación entre los países en desarrollo y los países desarrollados, se logró una forma de que los países en desarrollo podamos pedirle a otros países que fabriquen medicamentos genéricos para los países en desarrollo. Lastimosamente, este procedimiento es muy complejo porque requiere del visto bueno de los países dueños de las patentes, donde están las empresas dueñas de las patentes, y de los países productores. Lo que no ha permitido una aplicación de estos principios, de estas disposiciones de lácteos. Se tiene una experiencia con medicamentos retrovirales para el caso de Sudáfrica, que se ha logrado una licencia obligatoria, el único antecedente que se tiene en la Organización Mundial del Comercio desde el año 2013. Y ahora Bolivia, junto con la empresa BioLice, estamos trabajando para obtener una licencia obligatoria y poder aplicar este mecanismo. El Estado Provincial de Bolivia, con el fin de mantener abastecido al pueblo y para una humanización total, ha decidido iniciar oficialmente los procedimientos pertinentes para aplicar esta licencia obligatoria. El día de hoy estamos mandando la notificación a la ONC, que nos permite notificar de este acuerdo que vamos a firmar con la corporación BioLice. Destacar que esta empresa farmacéutica es una de las más grandes y más importantes en Canadá, y que están dispuestos y están preparados para producir vacunas Johnson & Johnson para nuestro país. Les damos la bienvenida una vez más a todos ustedes y esperamos que podamos concretar los procedimientos necesarios de manera eficiente, de manera activa, tal como lo requiere esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Gracias. 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 Agradecemos las palabras del vice ministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. Seguidamente se realizará la suscripción del documento entre la Corporación Internacional de BioLice Farmacos y la Central de Abastecimiento y Ministros de Salud CEAS para la adquisición de 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Gracias. De esta manera se realiza la suscripción del documento. Gracias. 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 Y se toma la foto oficial de esta suscripción del documento entre la Corporación Internacional de BioLice Farmacos y la Central de Abastecimiento y Ministro de Salud CEAS. Gracias. 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 Primeramente, damos la bienvenida también a la Organización Mundial de Comercio, que acaba de unirse de manera virtual, y saludamos al director de la División de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio, Anthony Dauman, quien dará unas palabras. Muchas gracias. And good morning, Excellencies, good morning, colleagues. It's an honor for us to be able to observe this meeting, and we very much appreciate the invitation to do so. I have to pass on the apologies of our Director General, Dr Ngozi Okonjo-Mwella. She has just returned to Geneva from a mission and simply hasn't been able to come out of an urgent meeting to attend. But she's very well aware of the steps that Bolivia is taking, and I've been asked to send on her best wishes. In general, the Director General believes that this step by Bolivia to notify its intended use of the system of imports under a compulsory license, under the amended trips agreement, is a very welcome step, and is very hopeful that the notification of the vaccine needs of the Bolivian people through this system will indeed lead to the necessary production and export of the vaccines identified. It's clearly a time in the midst of the pandemic, it's clearly critical that WTO members make use of all the tools that they have available. The existing full set of tools, including the one that Bolivia has notified to the WTO even today, and of course, more generally, even as a time when WTO members are discussing, debating very actively, whether it's necessary to open up the toolkit even further in the form of the current discussions between members. So this is certainly seen as a very welcome step, and one that may perhaps pave the way for other members to make use of the system to signal unmet needs and to help precipitate a response to those urgent medical needs. And so, for that reason, we are very much honored to be able to observe the meeting today, and we send out our very best wishes from Geneva. Agradecemos las palabras de circunstancia del representante de la Organización Mundial de Comercio, Anthony Tauman, y seguidamente tendremos las palabras de circunstancia de la presidenta de la Corporación Internacional de BioLice, Bijet Kriken. Hello. We're very enthused here at BioLice about this collaboration with Bolivia. We have the capacity to manufacture up to 20 million doses of COVID-19 vaccines with intention to expand this amount of production. We want to help end the pandemic and save lives in Bolivia. Patents are an issue for us. We are seeking a voluntary license or compulsory license. We welcome the statements by the Biden administration in support of the TRIPS waiver. Government need to take all measures to allow companies like ours to manufacture. I thank you for having us here today, and I appreciate everybody's effort. Thank you. Thank you. Gracias, señora presidenta. Y seguidamente tendremos las palabras de circunstancia del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Yamaya. Thank you. Thank you. I'll Mike. I'll wait. All right. Thank you. Thank you. Gracias. Muy, muy buenos días. Esta mañana en el corazón de Sudamérica, en Bolivia, queremos saludar a la distancia a Brigitte Kidder, presidente, presidenta de Dio Lais. Gracias. También un saludo a Anthony Tauchman, director de la División de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, que nos acompaña esta mañana aquí en el sur. También saludar a Benjamín Blanco, nuestro hermano Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior e Integración. También a Vitor Hugo Aguilar, director general de la Central de Abastecimiento y Subministros de Salud, SEAS, del Estado multinacional de Bolivia. A todos los, las personas que están presentes acá, a la prensa nacional que nos sigue, que nos acompaña hoy, y a la prensa internacional que nos acompaña a través del internet. A Olivia le ha tocado en su historia andar sendas que no pensaba que la necesidad histórica le ha cumplido y le ha obligado. Y yo quiero recordar algo hoy día. Quiero compartirlo con Brigitte, quiero compartirlo con Anthony y refrescar un poco la memoria aquí al pueblo boliviano y a nuestros hermanos y hermanas de la prensa. En abril del 2000 se intentó, se privatizó, para abril del 2000 se había privatizado el agua en la ciudad de Cochabamba, aquí en Bolivia. Y los prensa nacional de la ciudad de Cochabamba, aquí en Bolivia. Y se había dado lo que en el mundo se conoció como la primera guerra del agua. Ganó el pueblo. Se consolidó el paradigma de que el agua no era mercancía y que podía ser atendida la necesidad de agua potable por una empresa estatal. Eran tiempos de neoliberalismo. Eran tiempos en que eso era inconcebible. Hoy, si vamos a París, vamos a encontrar una empresa pública de agua. Y hay fuentes desperdigadas por la ciudad en las que uno puede beber agua gratis. Agua pura. Nos ha tocado en ese tiempo, como bolivianos y bolivianas, sin quererlo, sin pensarlo, hacer historia, transitar por caminos que no se habían andado antes. Solamente con las convicciones que tenemos, con nuestros sentimientos, con nuestros principios. Hoy, en estos días de pandemia, en estos tiempos de pandemia, en que faltan vacunas, en que en el escenario internacional hay una gran demanda, en que productores tan importantes como la India están enfrentando una terrible ola de la pandemia, en que en la pandemia, en que hay países que prohíben su exportación, en que el miedo de las sociedades hace que de repente la solidaridad se diluya en nada, estamos tomando una nueva disección. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No sabemos si lograremos arribar a Puerto. Sabemos que tenemos una multitud de obstáculos burocráticos que están ahí, en la Organización Mundial del Comercio. Hay disposición para apoyarnos en este camino. Y hemos encontrado en BioLice el socio ideal. Es una firma canadiense que se ha creado por 1980. Tiene las capacidades necesarias para fabricar inyectables estériles. Desde el año pasado, BioLice estaba intentando encontrar un camino para lograr una licencia obligatoria. O sea, que le permitan producir vacunas, aunque no haya desarrollado las vacunas. Y se focalizó en la posibilidad de producir vacunas de Johnson & Johnson. Hoy hemos suscrito un acuerdo con BioLice. y estamos seguros que eso marca el inicio de un camino importante. Lo hacemos porque no podemos bajar los brazos simplemente ante la realidad. como habíamos señalado, estamos siguiendo todos los caminos posibles pidiéndole a nuestros proveedores como si habíamos suscrito contratos que cumplan los contratos. Estamos buscando nuevos proveedores. Hemos iniciado una campaña internacional para que se levanten las patentes que tienen las vacunas, que se transfiera la tecnología necesaria a los lugares donde pueden producirlas. Y también estamos asumiendo esta otra iniciativa. O sea, iniciar el trámite para lograr una licencia obligatoria de la vacuna Johnson & Johnson para que la pueda producir cuando se levante la patente BioLice. Hay que puntualizar que este contrato, este acuerdo que estamos asumiendo con BioLice no tiene cálculas de confidencialidad. Podemos decir que las vacunas que se producen tendrán un rango de entre 3 y 4 dólares como costo, más o menos. Y es un camino que lo hacemos o lo iniciamos comprometidos con el derecho a la vida. Absolutamente convencidos de que la vida o la economía debe estar al servicio de la vida y no al derecho. En el mundo se ha dado solamente un caso en el que se ha otorgado una licencia obligatoria en ocasión de la producción de artes retrovirales para el ciudad para el áfrica. ¿Qué es lo que nos espera? Un camino burocrático un proceso que puede ser complejo. Lo iniciamos hoy día de manera pública con presencia de las propias autoridades de la Organización Mundial del Comercio ante la opinión pública de nuestro país y del mundo llevando en alto la bandera de la humanidad la bandera de quienes no tienen voz y hoy están padeciendo los efectos de la pandemia. Lo hacemos convencidos de que no podemos ser ciegos ni mudos hasta lo que está pasando en nuestro mundo. Y también convocando en este acto una vez más a todos los que nos oigan en todas las latitudes de esta nuestra casa grande que es la madre tierra para que nos unamos todos para encontrar caminos para superar la pandemia. Si hay que hacer licencias obligatorias hagamos licencias obligatorias hay que cambiar las reglas de la OEC hagámoslo hay que liberar las patentes y transferencias tecnológicas hagámoslo porque ante toda circunstancia la vida es libre. Gracias. Agradecemos las palabras del ministro de Relaciones Exteriores Rogelio Maita y seguidamente vamos a abrir una ronda de preguntas por favor primero con los medios nacionales y tenemos medios internacionales también. Ya tenemos listos a los medios internacionales entonces vamos a iniciar con ellos nos están escuchando ya Donato de Comercial Times Hola muy buenos días ¿me escuchan? voy a hacer la pregunta en español en castellano y después en inglés ¿han habido contactos con la compañía Johnson & Johnson sobre esto y sobre todo con el gobierno estadounidense? ¿has estado en contacto con Johnson & Johnson sobre esto y ¿has habido contacto con el gobierno estadounidense sobre este acuerdo? y esta pregunta va a both gobernament oficiales y vicepresidentes 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 gracias gracias donato continuemos por favor con las preguntas tenemos también a Ashley por lo del periódico político en Europa I can take I can take that question at this point we have had no contact with the US government for Johnson & Johnson other than we sent out a registered letter in early March and we did get acknowledgement that the letter was received question where did you answer that question okay my copy si lo podemos resolver si si ahí si 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 habíamos tenido contacto con Johnson y Johnson y efectivamente en el trabajo hemos hecho para poder buscar posibles nuevos proveedores en contacto con la empresa Nozunodoso para adquirir sus vacunas que afectaba evidentemente toda su producción ya estaba comprometida y podrían proveernos en un corto y hasta mediano plazo. Obviamente, ese tipo de circunstancias son las que nos están llevando a tomar estas iniciativas que buscaban una eficiencia obligatoria. Nosotros, una vez que estamos subiendo con BioLite y estamos solicitando la presencia obligatoria, esta va a ser puesta en conocimiento, va a ser notificada, obviamente, a Johnson & Johnson y al gobierno de los Estados Unidos. Ahí se van a entrar probablemente antes por los medios de comunicación. Nosotros no hemos tenido hasta este momento ningún contacto directo con el gobierno de los Estados Unidos, pero no lo desmarcamos. Tenemos también presente que el presidente Joe Biden ha manifestado, su gobierno ha manifestado la posibilidad de que los ciudadanos pudieran suspenderse y estar de acuerdo con la suspensión temporal. En ese marco, lo desmarcamos con el gobierno de la administración de Joe Biden. Aparte, tenemos también muy claro que fue la parte del desarrollo, sin importar, de que la vacuna de Johnson & Johnson ha sido realizada con mineros del pueblo de los Estados Unidos. O sea, el dinero estatal también es otro elemento que lo tenemos muy claro. También tenemos claro que los políticos en Estados Unidos, entre ellos, de a pesar de que otros miembros de la institución del partido de Córdoba, han solicitado en un momento en que el presidente Joe Biden pudiera ascibirse, pudiera ascibirse, pudiera ascibirse precisamente el choque. Lo siento mucho. Hay un problema con el audio, creo. ¿Hubo contactos con J&J para acuerdos bilaterales y no funcionaron? ¿O no? ¿He entendido bien lo que ha dicho? Sí, hemos tenido un contacto con los otros miembros para poder adquirir sus vacunas. No es que no han funcionado, simplemente ellos, toda su capacidad productiva de estar encaminada a cumplir con las obligaciones que ya tienen principalmente con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros esperábamos una lista de espera, de esperar muy tarde. Entonces, por eso es que no hemos avanzado en esa posibilidad. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Ashley Forno, por favor, del Periódico Político en Europa. Si nos escuchas, Ashley Forno, del Periódico Político en Europa. Gracias. Gracias. Bueno, mientras arreglamos la conexión con Ashley Forno, continuamos con los medios nacionales, por favor. Canciller, con las días, con el servicio de la reacción de la reacción. Así que nosotros podíamos precisar, canciller, hasta cuándo se quisiera ver esta incisión de las vacunas, y qué богatía, y cuándo se podría ver. bien, lo que estamos haciendo hoy es dar un acuerdo con que establece que si es que logramos liberar, o sea que estamos a una licencia obligatoria de Johnson y Johnson ellos van a producir las para vivir desde el momento en que se logre esa licencia obligatoria, tres o cuatro meses ellos toman los recaudos para producirlas y ahí va adelante lo que también lo que establecíamos ahí en el caso de que logremos esa licencia obligatoria y empiecen a producirse el costo sería entre tres y cuatro dólares pero antes de llegar a ese momento de la producción tenemos que lograr que la OMC nos den la licencia obligatoria que debemos cumplir un procedimiento recalcamos eso ese es el camino que las reglas del juego nos establecen en el ámbito global con respecto a la propiedad a la inversión y a la inversión de nuestras empresas ese trámite puede extenderse mucho tiempo tal vez pueda perderse lo estamos haciendo estamos empezando esto conscientes de eso pero que también no vamos a empezar a recorrer ese camino si lo empezamos y hoy lo estamos empezando estamos siendo en ese sentido el primer país el mundo en esta situación de patente o de pandemia que está buscando una licencia obligatoria eso para nosotros tiene un gran significado un trabajador no obstante sabemos que el camino que vamos a recorrer es aceptamos esa complicidad aceptamos el reto que es una idea las reglas de la organización y el comercio sobre todo porque más que nada es nuestra prioridad en la vida y esperamos superar todos esos obstáculos y una muestra de que aún las autoridades de la OPC comprenden esa situación es que en este acto nos está acompañando precisamente uno de sus miembros el director de la división del programa el director Anthony Novo Canciller 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 es un único que está desde la línea en dos críticas se ha superado se está dando con respecto a la Gracias. 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 Tenemos el listo a Geoffrey Dirk de Globes, por favor, si nos escuchas Geoffrey. Geoffrey Dirk del medio de Globes. Ashley Furlong, del Periódico Político en Europa. Hi, thank you. Can you hear me? I'm interested to know whether Johnson & Johnson did give any reason as to why they didn't want to partner with BioLice, and if you possibly had any insight into why big pharmaceutical companies wouldn't want to partner with other companies to produce their vaccine. Okay, I can answer that question. A la presidenta de la Corporación Internacional BioLice, si puede responder la pregunta. Yes, certainly. We reached out to several different companies that were producing vaccines, and the response was from the case of Johnson & Johnson was that their contracts were signed with the Canadian government, and that they had adequate production capacity with the companies that they had engaged with. So I was able to communicate with Johnson & Johnson through an online portal, and I received an email back, I believe it was mid-February, indicating that this was the case. So after going through the exercise of reaching out to most of the manufacturers, including AstraZeneca, asking for a partner, looking for a partner to take advantage of the production capacity at BioLice, we decided to go down the route of a compulsory license application. So just to be clear, we didn't really, we didn't get a definitive answer for why Johnson & Johnson wasn't interested in our production capacity. Thank you. Gracias a la presidenta de la Corporación Internacional de BioLice, Brigitte Ricken, por la respuesta. Y bueno, de esta manera damos por finalizado este acto de suscripción. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.